Como todos los jueves, recuerden que es la bendición de las casas, se hace por barrio, que esta es la misión del apostolado de la oración, salir por los barrios, bendecir las casas, y la gente que queda rezando fuera de la casa, queda rezando por todas las intenciones de todas las casas que se visitan. Por eso se llama jornada de oración o cruzada de oración del apostolado de la oración. Esto es todos los jueves a las 9 y media aproximadamente, salimos, si nos dejan los medios, si nos dejan los medios... Hoy es unos minutitos más tarde. Sí, todas las personas no se van a enojar. Entonces, pero de cualquier forma es una jornada muy linda, ya hace aproximadamente dos años que lo estamos haciendo, y creo que no tenemos cubierta ni siquiera el 40% de la ciudad. Nuestra ciudad es grande, es mucha manzana, y si hay personas que quieren que se realice en su barrio esta bendición, lo único que tienen que hacer es ponerse de acuerdo con nosotros, con algún miembro del apostolado de la oración, ellos se encargan de recorrer toda la manzana, y después de recorrer toda la manzana, le administramos una semana, a ver en qué semana les tocaría en ese lugar. Bien. ¿Con respecto a las informaciones de la parroquia? Con respecto a las informaciones de la parroquia, este fin de semana normal, es decir, no hay ninguna actividad extraordinaria. Sábado y domingo, recuerden que 17 y 30, 17 y 30, no 18, San Carlos Norte, 17 y 30, a las 19 y 30, aquí en la parroquia San Carlos Borromeo, día domingo, 8 y 30, parroquia, 10 horas San Carlos Sud, 10.30, Estación Matilde, 18.45, San José Obrero, y 20 horas aquí en la parroquia. Esos son los horarios de este fin de semana. ¿Qué hay de extraordinario? Recuerden que como todos los jueves, el jueves 19, es el día de que se le dedica, en los 19, es el día que se le dedica a San Expedito. Y por lo tanto la misa no va a ser a las 15 horas, como de martes a viernes se reza, sino que va a ser a las 20 horas. Y recuerden que las personas pueden tener alimentos no perecederos, que son destinados a Caritas, para que Caritas después distribuya en el lugar que corresponde, de acuerdo a lo que la asistente social nos va diciendo, cuáles son las realidades, el recorrido de los barrios, etc. Eso es el 19. Y para el 20, es decir, el 20 es bueno tener en cuenta, porque el 20, ya sé, es el día del amigo. Como todos los días. Las buenas amnistades se llevan en el corazón, y no hace falta que le diga a mis amigos feliz día, aunque ese día nos saludamos todos. Y ya pasamos por la semana de la dulzura. que nos hace aumentar de peso. Un empacho también. La verdad que sí. No tanto un empacho, pero si nos hace aumentar un poquito de peso, no hay problema. Pero ese día, el 20 de julio, es el día del divino niño. Esta es una devoción que tiene su origen en Colombia, algo así también en Praga, el niño Jesús de Praga, y es el patrono de aquellas mujeres que no pueden quedar embarazadas. Si bien es el patrono de los embarazos, de la mujer que ya está embarazada, pero también es el patrono de todas aquellas mujeres que están buscando un embarazo, que están buscando la vida, y que por una razón X no llegan. Y a veces no se sabe. No hay razones físicas, no hay razones psicológicas, pero el niño no llega. Es decir, yo recuerdo que en uno de los pueblos que atendía, una señora dice, mi hijo es un regalo de la Virgen. Se lo regaló el 7 de octubre, el día del pueblo, el día que la Iglesia celebra a Nuestra Señora del Rosario. Y justamente no tenemos problemas ni mi marido ni yo. Somos fértiles los dos, pero el niño no llegaba. Se lo pedí a la Virgen. La Virgen me lo regaló, me lo dio. Y después nunca más, no nos cuidamos con ningún método, nunca más volvió a quedar embarazada. Dios quería solamente para mí ese. Y que realmente hoy en día este muchachito, que en aquella época era mi monaguillito predilecto con seis años y que jugaba con la vela y me tiraba toda la cera arriba del libro mientras yo sostenía el lado del Evangelio y que le decían el pequeño padre Chesky en el colegio por el testimonio que daba actualmente es profesional y ejerce su profesión en Buenos Aires. Pero Dios le da a quien quiere cuando quiere y de la forma que quiere. Pero vamos a pedírselo al niño Jesús. Por eso ese día es el día de bendición, tanto sea de las embarazadas como de aquellas que están buscando el embarazo, que están buscando la vida. En esta sociedad de cultura de la muerte qué bueno es resaltar el valor de la vida, que es algo tan maravilloso, que es lo que tenemos todos y que es lo que nos contiene a todos y que nos permite ser felices, radiantes y vivir realmente entregados porque la vida, como dice la Sole, me ha sido dada y tengo que darla. Entonces, la misa va a ser a las 20 horas, 20 horas y vamos a entronizar ya en la parroquia para que quede una imagen del divino niño muy bella que encontré en uno de los armarios de esta parroquia de unos 70, 60, 70 centímetros que no sé qué hace ahí guardadito y yo creo que estaba esperando este día para que realmente lo entronicemos y lo coloquemos para devoción pública y para que nos acojamos a la ternura del niño de Jesús. Después, extraordinariamente nada más. Y hoy a la tarde, por las dudas, la misa no va a ser aquí en la parroquia sino a las 17 en el barrio Guadalupe. Están todos invitados. Padre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga, la Virgen los proteja y los tenga sanitos y buenos.